Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, donde ustedes son los protagonistas. Y el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá realiza los trámites para certificarse internacionalmente ante Naciones Unidas. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo continúan estableciendo la hoja de ruta para ser parte del proceso INSARAC y entrar en la fase de clasificación externa. En esta etapa se busca conocer todas las fortalezas con que cuenta el Grupo YUSA. Establecer ya un cronograma y un plan de trabajo encaminado a buscar la clasificación internacional de INSARAC para poder dar respuesta a nivel internacional. En cada reunión se verificarán los avances y las actividades que se deben cumplir para recibir la certificación de INSARAC en el año 2017. Seguimos llevando mensajes de prevención a toda la ciudadanía. En busca de seguir previniendo posibles incendios forestales, el director del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá dio recomendaciones a toda la ciudadanía a través de Cable Noticias. Nosotros vamos a recomendarle a los bogotanos que nos ayuden en dos cosas, tener presente la línea única de emergencias, el 123, que ante cualquier incidente, ante cualquier anomalía, llamen al 123, por pequeña que les parezca, para poder activar toda la red distrital de emergencias y atender oportunamente los incendios forestales, no dejarlos crecer. Y la segunda, es como lo ha dicho el alcalde mayor Enrique Peñalosa, que salgan a disfrutar de las zonas rurales de Bogotá, pero lo hagamos con responsabilidad. Y como es que cuando tengamos alguna reunión familiar, paseos, nos encarguemos de recoger todos aquellos residuos que quedan de esta reunión familiar, porque cualquier vidrio, cualquier espejo nos puede causar, digamos, un incendio en zonas de cobertura vegetal. Asimismo, se habló de proyectos para el 2017 en camino a continuar con procesos de excelencia. Hemos planteado volver a tener nuestra academia de altos estudios en temas bomberiles, vamos a adquirir los lotes, vamos a trabajar por volver a tener la academia que fue símbolo del bomberismo en Latinoamérica y el Caribe. Se realizó una mesa de trabajo con la unidad de gestión del riesgo de toda Cundinamarca para llevar a cabo la socialización del plan de Bomberos Bogotá como ciudad-región. Se inician los primeros acercamientos para fortalecer el trabajo de emergencias de la Bogotá-ciudad-región junto a varios municipios de Cundinamarca. Entre ellos se destacan La Calera, Chía, Tocancipá, Cajicá, Soacha, Sibaté, Cáqueza, Gachanzipá, Mosquera, Cota, Funza, entre otros. Estamos fortaleciendo las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo para la ciudad-región y los municipios que tienen el desarrollo industrial y de vivienda en la periferia del distrito de Bogotá. Vamos a estar comprometidos los 634 bomberos de Bogotá en apalancar los procesos, en unirnos, en generar intercambios de experiencias, pasantías que nos permitan brindarle a la comunidad y salvaguardar la vida, bienes y el patrimonio de las personas que vivimos en esta Bogotá-ciudad-región. Y recibimos esta semana la visita del comandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar visitó las instalaciones del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá con el fin de conocer la tecnología y avances en procedimientos bomberiles y de esta forma poder generar lazos de cooperación nacional mutua. Lo importante es que el director lo ha puesto a disposición para hacer convenios con nosotros los bomberos de los municipios que no tenemos esta posibilidad. Él nos va a ayudar a colaborar a recibir esta serie de conocimientos. Muy importante que Bomberos Oficial Bogotá nos tenga en cuenta a los bomberos de provincia. Diferentes entidades de distrito están trabajando en conjunto para contribuir a la campaña para prevenir incendios forestales en la capital. Entidades como IDIGER, Secretaría de Medio Ambiente, Parques Nacionales, LACAR y Bomberos de Bogotá buscan afianzar un mensaje para que todos los bogotanos se unan a la prevención de los incendios forestales y el cuidado del medio ambiente. Los jefes de prensa de cada entidad aportaron ideas para construir una campaña que toque la fibra de todos los capitalinos buscando evitar emergencias en los cerros de Bogotá. En los próximos días se conocerá la campaña. Y mientras descansaba uno de nuestros bomberos tuvo que cumplir con su misión. Atendió un incendio que sucedió justo en frente de su casa. El compromiso con la ciudadanía siempre está latente y eso fue lo que le pasó al cabo González de la estación B4 Puente Aranda, quien se encontraba en su día de descanso cuando, de repente, escucha una explosión, se asoma por la ventana y ve un apartamento en llamas. Encontraba yo en mi apartamento y dispuesto a salir con mi familia. Cuando oigo que se rompe un vidrio, miro por la ventana y era un apartamento al frente del mío que se estaba incendiando. La reacción inmediata de nuestro héroe fue ayudar a la comunidad. Bueno, cuando subí al apartamento, pues, el vigilante y todos estaban tratando, unas personas más vecinos, estaban tratando de hacer, pues, la entrada forzada. Con mi asesoría se pudo hacer de una mejor manera. Entramos y, pues, ya teníamos ahí extintores listos. Empezamos, pues, a combatir con extintor. Situaciones como estas demuestran que el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá está siempre activo para proteger la vida, el medio ambiente y el patrimonio de todos los bogotanos. Aparte de atender a sus hijos y a sus hogares, atienden también emergencias. Ellas son nuestras supermujeres heroínas en el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. En incendios, accidentes, catástrofes y muchas situaciones de peligro nos encontramos con seres humanos excepcionales. Personas que arriesgan la vida por otros. Héroes de carne y hueso. Pero, curiosamente, no detallamos que a veces en medio de ese destacado grupo de valientes también hay heroínas. Mujeres como ellas que en un momento de su vida escogieron esta profesión de ser bombero por amor a los demás. Observé en el paso de los años que es una grandísima labor. Es llevar en el corazón el amor por las demás personas. Es entregar muchísimas cosas cuando las hay y cuando no las hay también. Lo desarrolla uno mucho como ser humano. No le deja perder la bondad de su corazón. No le deja perder ese respeto por la vida, la colaboración al prójimo. Y esos sentimientos los comparten todas. Por eso, desde que le dieron el sí a esto, no se han detenido. Todos los días llegan, se forman y se preparan para cualquier llamado de emergencia. Trabajan en turnos de 24 horas y son tratadas igual que los hombres. Como todos sabemos, sí es un trabajo de hombre, pero acá nosotros estamos demostrando que no es solamente para ellos. Somos muchas las mujeres que tenemos las capacidades, no solamente la aptitud con P, sino también la actitud para poder desarrollar este trabajo. Claro está que la sensibilidad nunca se pierde. Por eso hay casos que les llegan al corazón. El tema de rescates con niños o ancianos es un tema bastante fuerte. Pero pues igual pertenece a la misionalidad de nosotros, entonces se hace con mucha pasión, pero sí lo pone a pensar a uno en la familia, en los sobrinos, en los hijos. Y es que ellas no solo se dedican a esto. A diferencia de muchos hombres, se desempeñan en más roles sin cansancio. Por eso son tan especiales. Aparte de ser bombero, yo soy esposa, madre, hija, estudiante. Entonces, para mí, dividir todos esos roles es de mucha paciencia. Y así transcurre la vida de muchas mujeres de Colombia. Supermujeres que cambiaron los tacones y las faldas por botas y overol. Y hacen parte de los 19 mil bomberos del país que se exponen al peligro para que otros puedan vivir. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!